Japón y la Unión Europea sellaron un nuevo acuerdo de seguridad y defensa en Tokio. El pacto fue calificado por el jefe de la diplomacia del bloque europeo, Joseph Borrell, como un paso histórico y oportuno en medio de un panorama global cada vez más complejo. Según reportes de agencias de noticias, Borrell y su contraparte japonesa, Takeshi Iwaiya, detallaron los aspectos clave de este acuerdo que pretende fortalecer la colaboración entre ambas potencias en materia de seguridad. Entre las medidas incluidas en el pacto se destacan la realización de más ejercicios militares conjuntos, el fomento de un diálogo a alto nivel y la cooperación en la industria de defensa. El ministro Iwaiya resaltó la importancia de este acuerdo al señalar que la seguridad en la región de Asia-Pacífico está estrechamente vinculada con la de Europa y el Atlántico. Uno de los motivos que ha impulsado a Japón a fortalecer su cooperación en materia de defensa con la UE es la creciente preocupación por el desarrollo militar de China, cuyas acciones se perciben como una amenaza en la región.